Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Lechita, que felicidad me da que estés una vez más conmigo, que me estés acompañando, porque ¿qué crees? Que esta vez no vengo sola y vengo muy bien acompañada por el canal de Brenda Makeup y quiero que vayas y conozcas a esta chica que hace un muy bonito trabajo Y te traemos dos opciones de maquillaje muy distintas, muy diferentes, pero ambas están inspiradas en este personaje que es It, eso, el payaso Y bueno, ella te trae una opción de maquillaje muy bonita, muy cuidada, donde tú vas a seguir viéndote bien chula de preciosa, pero va a estar presente este personaje Y yo te traigo una opción como más de disfraz, espero que disfruten las dos, por favor, después de terminar de ver este video, pasa por su canal Que va a estar en la cajita de información y te va a estar esperando con muchísimo gusto Y pues bueno, vamos a comenzar, porque esto está muy muy bonito Comenzaremos haciendo nuestra sonrisa y esta sonrisa elige un color claro que te permita después taparlo con los demás colores Ahora con un pincel, lápiz, lo que tú quieras, color blanco, empezarás a hacer los dientes Y es que los puedes hacer todos del mismo tamaño, porque ya después podrás hacerles la forma y el tamaño que vayas a decidir Después, como yo no tenía pintura amarilla, lo que hice fue sellar la pintura blanca con sombra amarilla Y bueno, así es como quedó, los dientes de abajo yo los había hecho muy grandes porque no tenía idea cómo los quería Ahora con un delineador delgado vas a empezar a hacer la forma de tus dientes si los quieres picudos, cuadrados, como tú los quieras Ahora todo el borde de la sonrisa lo harás color rojo y elige un rojo que sea muy intenso Y después, posteriormente de esto, no es en todo, todo, o sea es como la parte más de arriba Empezarás a rellenar con un color negro todo este espacio, lo que es el hueco de la boca Pero seguirás respetando todas las partes de tus dientes que ya hiciste para que no vayas a perder la forma cuadrada, picuda, lo que hayas hecho Es importante que lo hagas con calma Todo el borde ahora también lo darás con color negro para que se mezcle con el rojo que ya hiciste y se vea un poco más intenso Como a mí se me bajó el color de la pintura negra, voy a sellar con la jenga compacta negra Que ya sabes que es mi favorita para este tipo de trabajos y mira que diferencia se ve ya con esta sellada Aplicaré toda, toda, toda mi cara con color blanco y yo mi ceja ya la había aplastado con un poquito de pegamento en barra Para poder hacer este tipo de ceja burlona y bueno, hazla así, que sea muy, muy levantada para que se vea, pues sí, el payaso más diabólico Ahora haremos lo que son las líneas de expresión, te recomiendo que las líneas de expresión si te guíes más o menos donde yo las puse Pero que también tú hagas un poquito de gesticulación con tu cara para que veas donde se marcaron y allí es justamente donde debes de hacerlas Para que esto se vea más natural y se vea más de acorde a tu cara, a tu fisionomía Hazlo de esta manera y recuerda que la que te da más el efecto de este tipo de enojo o de mueca es este de la entreceja Este es el que te da y mira, ahí yo era lo que estaba haciendo para ver donde más marcaba Y pues, bueno, después de esto lo que vamos a hacer es que vamos a dar un poquito de contorno Ya con las líneas que hiciste, solo embárralas un poquito para que no se vea tan tan limpia la cara Sino que se vea un poquito más delgada y mi nariz va a ir color rojo Y estas líneas tan características del nuevo IT de esta generación que van atravesando el ojito A mi no me quedaron muy largas porque pues la sonrisa no permitía eso Pero bueno, yo después le puse un poquito de brillos en la nariz para que se viera todavía más bonito Este es el resultado, yo espero que te guste, que lo hagas Acuérdate que es una colaboración y que Brenda Makeup te espera en su canal Con una propuesta muy bonita, muy glamurosa, muy guapa Y te dejo su canal aquí abajo en la cajita de información Pasa por allá Acuérdate que yo también tengo redes sociales Y que estoy en... Que Dios se bendiga y nos vemos en un próximo video Amor y paz ¡Gracias! ¡Gracias! Amor y paz ¡Gracias! Amor